Hola a todos, bienvenidos a Cosas de Matt y ya estamos aquí con un nuevo episodio de Fire Emblem Path of Radiance, capítulo 15, frontera salvaje. Esto me suena a la guz, esto me suena a la guz, pero vamos a ver lo que nos encontramos. Castillo de Kilbas, aquí donde está nuestro amigo el pájaro. Nealuchi. 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 No, 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 no Oh oh, este tiene pinta de que va a ser malo Miedo me dan, miedo me dan estos dos Vale, seguimos en la catedral de Mainal Vale, seguimos en la catedral de Mainal Yo tampoco, ahí que estoy contigo, la verdad A ver el informe de la última Obtenió 10.000 monedas ¿En qué momento? Supongo que será que nos lo ha dado la de esta, la apóstol Gastado 1.800 Vale, un buen saldo ahora mismo Experiencia, experiencia adicional ni tan mal Vale, pues vamos allá Lece con Jill Lece con Jill Ya, la vida Ellaa Qurillera Quibilete Ay, Jill No has empezado tú De buenas maneras A ver este sirviente que nos cuenta A ver si es rum Vale, va a ser en el desierto En el desierto, gente Dos caballos van fatal O sea que Lo ideal es ir con gente que vaya a pie O unidad es voladora O unidad es voladora Vale, esto pasa en los desiertos En Fire Emblem Si ponemos a los personajes En una casilla determinada Podemos encontrar objetos Y los ladrones casi siempre Lo van a encontrar Tienen mucha más probabilidad Así que nos va a venir bien Usar a Soce en este capítulo He 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ese objeto aquí no sirve para nada. Ahí va bien, Oscar va bien, bien. Vale. Pues guardamos partida y vamos a ver lo que nos encontramos, pero vamos, tiene toda la pinta de que esto va a ser un desierto de Laguz como una catedral, gente. ¡Gracias! 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 A Mia, que es que no quita nada de vida a la pobre muchacha. También he quitado a Astrid para meter antes a Miss, ya que nos va a hacer falta ser curado. Y viendo lo que tenemos, voy a ir con Titania la verdad, aunque camine muy lenta, pero va a pegar al menos fuerte, que nos hace bastante falta. Así que bueno, lo primero de todo, venimos con Volke aquí. Le vamos a intentar robar a este señor. Vale, no puedo robarlo porque lo tiene equipado. Vamos con cuchillo a quitarle toda la vida posible, a ver si saltara un crítico y lo matamos, que nos vendría bastante bien. ¡Oh! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Vale, genial, inicio. Vale, ahora aquí, ¿qué vamos a hacer? Empezamos con un empellón aquí a nuestra amiga Titania. Vale, y ahora, si cogemos a Titania, no la podemos rescatar porque va a caballo F. Vale, a este le quitamos 15. Boy no llega. Y Titania pues tiene muy poco desplazamiento, pero bueno, tampoco nos vamos a quejar. Vale, avanzamos también con Ike. Vale, vamos a recoger, a rescatar más bien a Mordekai y vamos avanzando. Ileana por aquí, empujamos. ¿No podemos empujar a Ike? Hay que empujar a alguien que pese menos. Vale, 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 vale. Equipamos Hacha de Laguz. Vale. Avanzamos aquí un poquito. Nos rescatamos. Nos rescatamos. Nos venimos aquí. Lece a Fula por este. Avanzamos con Soren, con Soce también. De hecho, lo vamos a dejar aquí un poquito más cubierto. Vale, Ileana 20 por aquí. Y Mish por aquí que esté protegida. Vale, vamos a ver lo que nos sale. Vale. Ahora empiezan a transformarse todos los Laguz. Bueno, todos no, pero gran parte de ellos. Oye. Uf, aciértale por favor. Vale, grande. Grande Void. No te preocupes que tenemos ahora Mish aquí cerquita para que te cure. Y bueno, este colega va por Volke Uff, bastante vida, eh Lo bueno es que solo ha dado un golpe Vale, vamos a hacer primero este lado de aquí Que parece más sencillo a priori Vale, ya está fuera Bueno, atacamos con fuego arte un crítico Soren No, no lo va a hacer Tampoco activa habilidad Una pena, la verdad Vale, ¿cuánto le quitamos con Marcia? 10 12 Oh, y creo que Soce ponía 3 Pues vaya problemón Porque no lo tumbamos de ninguna manera Le podemos robar las pociones, eso sí Pues un poco Efe, la verdad Me conviene más soltar aquí a nuestro colega Ah, mire, ¿le puedo atacar ahora? No, no me va a dejar atacar, ¿verdad? No, efectivamente Vale, vamos a traer a Soce aquí Para que no se lleve dos golpes Como mucho uno Rish por aquí Y vale, vamos a ver cómo hacemos esto Trueno por aquí Vale, lo matamos 100% Vale, Jill puede acabar a este Lo cual nos viene maravilloso Si es que le das Dime que le das, por favor Jill, dale 69% Un número muy bonito No falles No te creo, tío No te creo Encima se nos transforma, tío Increíble Vale Vale, lo matamos Lo matamos Pero Vol que se va a quedar en la B Cuando me ataque el otro Vaya Encima no hacemos crítico Vale Ike ve en su ayuda Porque va a hacer falta por ahí Y tú también Voy Ay no, voy lo tengo que curar antes Si no, malvamos Con eso y una poción Deberíamos ir más o menos decentes Pues no demasiado Vale, va por Jill Maravilloso Maravilloso Lo mejor que nos podía pasar Aunque no le toquemos ahora No hace doble golpe Pero es que nos quita poquísimo Jill tiene muy buena defensa física Y cuidado a Missouri Nooo Me va a matar Ah, solo un ataque Joder, pues vaya milagro Vaya milagro que eso haya sido solo un ataque El wine 14 Maravilla Encima va a atacar dos veces Creo Efectivamente ¿Cómo está Soren? ¡Qué espectáculo, niño! Pero que le voy a robar Me sale más rentable Robarle la verdad Venga, a ver si le hacía estas las dos jabalinas Querida Marcia Que te va a llevar mucho Oh, el crítico Oye Puede que esta sea la partida definitiva Llevo aquí bastante rato Pero Está cogiendo esto forma Hasta que se me transformen esos cuatro a la vez Y lloraré Pero bueno Mientras tanto Seamos felices Vamos a curar a Soren Y como van los turnos de mi querida Lece Van bastante bien Venga, vamos Vale, a priori Ay, tú llegas allí No llegas Vaya F Pero sí que llega Ilyana Le va a meter Un buen trueno El trueno tiene 100 Sí ¿Y cuánto le quito con Jill? Si es que le doy Tenemos muy poca precisión Siete Vale Siete Si le metemos aquí el Elthander Va bien la cosa No me falles Es 94% Querida Ilyana Tú no me fallas nunca Ay, 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 ay Y le va a hacer un crítico Y le va a hacer un crítico ¡Buf! ¿Es Ilyana La diosa De nuestros mercenarios de Grail? Yo digo Sí Dejadme en los comentarios Vuestra opinión Encima sube Encima sube No para Vale Cuchillo Nueve por dos Dieciocho No está nada mal Dime que tienes buena precisión Vale Dieciséis Uff Sesenta y cuatro ¿Puedo rescatarla? Sí que puedo Es que me da miedo Que le golpeen después La verdad Vale Vamos a atacarle Primero con Volke Y ahora vemos Que hacemos Vale Se queda con Catorce Vamos a tomarnos Otra poción Vale Si Jhin le acierta Es que se va a transformar seguro Si Jhin le acierta No hay problema Joder Jhin Macho ¿Cómo estás? Que no hagas ni una Vale Vamos a venirnos Para acá Y vamos avanzando Terreno Ike Rescátala Cuánto tienes Vale Y no lleva a nadie ¿No? Perfecto Protegemos a Mist Nos quedamos en el sitio Vamos a ver Jhin Venga Es momento de que le pegues a alguien Yo confío Pues no No era el momento Cuidado Jhin Que empieza A sufrir Y no me gusta esto Vale Ese tío parece que no consigue transformarse Vale No hemos encontrado Se supone que en esta zona Vale Es que es un poquito más arriba Es zona para que encuentre Un objeto Nuestro amigo Volke Con suerte Y esta experiencia Vamos a ver Si es capaz De llevársela Void Con un 73% De precisión Pues nada Pues nada No le apetece O se la va a llevar Ike Espada de acero Ese de acero Tiene 85 No deberíamos fallar La espada de acero También 85 Vamos a gastar la S Que tenemos más uso Un nivel más para Ike Que bueno Ya ha llegado al 20 No sé si al máximo Puede subir más Tómate una poción Volke Y ya tenemos Sanar Vale Maravilloso Vale Si lo colocamos ahí En principio Solo podría atacarnos Este pájaro Yo creo que puede ser Buena opción Nos tomamos una poción Tranquilamente Ya que Jil está Por no acertar Ningún golpe Y ya tendríamos Este lado Preparado Y vale Estos dos Se van a transformar Ahora Y estos dos Están ready Llegan hasta ahí De acuerdo Vamos a poner ahí Al F Bueno Ahí no Donde llegue Que es aquí Vale Lamentable historia Pero tenemos que Rescatarlo Y perder un turno Ahí un poco feo Pero bueno Vamos a empujar al F No Vamos a empujar a Sose Que no nos conviene Demasiado Vale Un poco F Pero bueno No pasa nada No sé si por aquí Puede ser que hay Algún objeto interesante Vamos a colocarlo Por aquí Para probar No Estamos tan de vida 23 36 Vale Estamos bien Problemas Hombre Ha decidido Atacar Nuestra querida Jill Le ha costado Decidirse La verdad Pero bueno Poquito a poco A ver Como aguantas El golpe De un laguz Bueno Hay plantando cara Dice Pacico conmigo Vale La verdad Que el golpe Es fuerte Pero bueno Soportable Venga A ver Si la aciertas Titania Dime que si Criticazo Criticazo De titania Que nunca nos falla Vale Nos quedamos En el sitio A ver Cuanto daño Le podemos hacer Con un antilaguz 23 Que está bastante bien Es que no sé Si al cambiar Vale Tenemos el antilaguz Equipado Vale 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 Pues vamos A tomarnos Una poción Vamos a mandar A void Allí Para ayudar Y a vol Que también Ya volveremos Se supone Que allí hay Unas botas Y ya volveremos A por ellas Vale Esta gente De momento No se acerca Si no vamos A por ellas Y sigue buscando Objetos Vale No encuentra Nada Soce Vamos a soltar Ahí A nuestro A nuestro Colegui Vale Yo creo Que así Podemos acabar Con uno Si es que Se acerca Y nos queda Jill Que no sé Si en caso De acertarle Si que lo Acabaría Y nos saldría Rentable Pero podríamos Morir En el siguiente Turno Así que Vamos A soltar A Mordecae Vamos Lece Confío en ti Eres más fuerte Vamos Parecéis primos Pero tú eres más fuerte Oh El crítico El crítico Oh Ahí mi niña Vamos Psych Te lo haces No te creo Vale Al menos He esquivado al segundo No está nada mal Vale Me gusta Lo que veo Vale Pues teóricamente Mordecai Está en La casilla Que es Creo yo Vamos a esperar Ahí Vamos a curarnos Con una poción Con Jill Para quedarnos A full De vida Lanza Lanza la guz Vale Le hacemos Bastante daño 80% Venga Vamos Aquí va Tome el otro Titania Pues nos hace Bastante daño A ver Lo que más precisión Tenga 82 Antilabus 77 La espada 077 La S77 Pues el machacacor Es nuestra mejor opción Además tiene bastante Índice de crítico No te creo Ay no te creo Nos va a matar No puede ser verdad Tío No puede ser verdad Esto No puede ser verdad Esto Tío Increíble Vale Vamos a traer Al siguiente Hasta aquí Vaya F Loco Me van a matar Aika A menos que escribe Uno de los ataques Oh Una S de plata Mira Ni tan mal Bastante buen objeto De hecho Vale Yo creo que Aquí nos sirve De poco Vol Que vamos a traerlo Aquí Para ver Si atraemos Al bicho Este Pero vamos Salvo milagro Me matan Oh Ha decidido No atacar La IA Está aquí Renkeando Un poquito O sea Los intentos Anteriores Que he hecho He sufrido Muchísimo Y aquí De repente Está teniendo La IA Me ha concedido Dos turnos Antes Que me ha podido Matar A dos personajes Y he decidido No hacerlo Bueno A uno No era matarlo Era presionarlo Pero Pero Yo encantado Que falle La IA Todo lo que quiera Ya ves Tenemos cuatro Lamentables PV ¿Por qué huirá? Es cierto Que tiene cinco PV Pero no sé Me lo voy a cargar Por el sufrimiento Que me ha hecho pasar Lo siento Vale Vale Nos quedamos En el sitio Ike En principio No peligras Aquí Así que Es momento De que Suelte a Ileana Avanzamos por aquí Un poquito Con Void Con Volke Y Dime que Sí Sí Ahí está Estefan Vale Pues ya tenemos Estefan La Vague Gatti Es su arma Y que Que tipo de personaje Es un espadachín A nivel 8 Casi nada Vale Pues Guay Me gusta Me gusta Vale El F Ya tiene Poco que hacer Aquí Vamos a ir Eh Avanzando Poquito a poco Con Nuestro querido amigo Gattri De hecho Vamos a ver Hasta donde Se puede mover Uff Este tiene mucho Movimiento Hay que tener cuidado Con él Aunque le queda Poca vida No sé si ha ido Ahí a curarse Vale Cogemos aquí A Gattri Y nos quedamos Aquí Vamos a curar Al F Vale Recibe una poción Ha sido listo El pájaro La verdad Vale Tiene buen movimiento El espadachín A Mordecai Lo vamos a coger Porque va un poco Pisando huevo Avanzamos ahí Con Jill Vale Esta zona Es súper importante Porque aquí hay Unas botas Y tenemos que Conseguirlas Así que creo Que este equipo Se va a encargar De ello Vamos a soltar A Mist Nos quedamos En el sitio Ay Mientras tanto Que se vaya Curando Con una poción Y volque Que avance Aquí A ayudar Al otro lado Con cuidado Siempre Eso sí Vale Al F Nos puede servir Para recibir golpes Aunque si no Recibe mejor Vale Han perdido La forma Al aguz Maravilloso Vale Cuidado Volque Tremendo golpe Vale Aquí tenemos Un problema Y es que Si no matamos A ese ser Nos mata A Miss Así que Hay que matarlo Vale Aguanta Aproximadamente Más o menos Bien Gatry Tampoco Demasiado Bien Aunque El golpe Queda Así que Bueno Esperaba Más defensa Por parte De Gatry La verdad Vale Yil Todavía Tiene Mucha Vida Ese Bicho El thunder Vámonos Vámonos Ya era hora De que Golpear A alguien Ha tardado ¿Eh? Vale Y nos quedamos Aquí Por si Atraemos A alguien Vale A ver Una poti Creo que Nos quedamos A full Casi Vale Amish Que cure Aik Vale Ya Creo que Lo mejor Va a ser Que se quede Aquí En este lado Void Porque De aquí A que llegue Nos quedamos Dormidos Fuego De Soren Vale A ver Que tal Vas con La jabalina 65% Venga Marcia Llévatelo Al otro Mundo No Pues F 64% Cuidadín A ver Soce De que Es capaz De quitarle Cero Increíble Wow Pues Estamos En problemas Estamos En serios Problemas Y más Si decide Atacarnos Ese Bicho 25% 23% 36% Vale Vamos A ser Inteligentes Vamos A ser Inteligentes Teóricamente Este no Está en condiciones De matar A nadie Soce Lo alejamos Por si acaso Lece 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 ya Estaría Ahí Y nos Queda aquí La pobre Titania Que va Pisando Huevos Y nuestro Esto de ganar De ganar Por turno Porque se Acaban Los turnos Lanza Delgada 9x2 Y jabalina 11x2 Pero lanza Delgada Tienen mucha Más precisión Así que vamos A intentar Meterle Si Con un Aire Iríamos Bien Bueno Ya lo va A matar Soren Ha dicho Ya me Ocupo Yo Va a ser Un nivelito Para nuestro Mago Ya vamos Con la Jabalina No te creo Madre mía Las punterías De nuestras Señoras Voladoras Tanto Jill Como Marcia Tienen que Afinar Punterías Las pobres Porque esto No puede ser Mire Conseguimos Moneda Vamos A avanzar Con Gatry No me Atrevo A soltar La verdad Vale Gila Full De vida Vamos a Curar Like Sube De nivel Miss A nivel Dos Pobrecilla La tenemos Muy muy baja De nivel Igual le tenemos Que dar algo De la experiencia Que tenemos Que no es Que sea Demasiada La verdad Estefan Avanza Titania Avanza Vamos a Soltar A Mordekai Vale Y se le Acaba La forma Perfecto Maravilloso Y ya Tenemos A Mordekai Listo Vale A este Cuanto Le queda Le queda Poquito Vale Vamos a Curar A Volke Y lo Mandamos A buscar Las botas Ya lo Tenemos Y a ver Que tal Se lleva Gild Con este Señor No nos Sale Muy rentable Vamos A colocarla Al lado De Volke Por si Tuviéramos Vamos Sí Vamos A rescatarlo Directamente Avanzamos Con Ike Y conseguimos Resplandor Pero ¿Qué está Pasando? Estamos Encontrando De todo Yo no sé Si queda Algo Más Y bueno Me gustaría Que acabase A mi amigo Aquí Con un 90% Marcia Que siga ganando Experiencia Y precisión Vale Gente Pues Más o menos Tenemos el capítulo Hecho A menos Que pase Algo Extraño Lo que sí que os Recomendaría Yo Es que juguéis Mucho con los tiempos Como veis Si no acercáis A los enemigos Ellos no vienen A vosotros Y puede que eso Sea la clave Para ganar Me gustaría Saber Vale Le queda Todavía Un buen Trozo De barra Para recargarse A esto Y este No tiene pinta De atacar Si no Nos acercamos A él Soltamos Malese Estalla Cerquita De volver A despertar Su espíritu Animal Digamos Y quién Nos queda Ah mira Los dos De siempre Vale Ya la tenemos Lista Pues Cuidado Que les queda Poco A ellos dos A ver Vamos a comprobar Vale No puede atacar A distancia Parece ser Solo tiene garra Eso sí Cuando nos ataque Nos va a hacer polvo Suplaz Esto es ¿Qué es? Espone Espone Que le Se Espone Se Espone Vale ¿Cuánto le queda? Vale, a este le queda Tengo miedo de que Se transformen todos de repente Y suframos, la verdad ¿Quién nos queda por mover? Vale, nuestro querido curandero Vale Probablemente es lo mejor Que nos podía pasar eso Pero con fuego solo le hacemos 10 Estos es que se van a transformar Ya vamos a tener que quitarnos los de en medio Estos dos no me preocupan tanto Pero es que estos como se me transformen en mitad La hemos liado Vale, un buen crítico Que nos hacía falta Pero bueno Ya sabéis que Es esto Ilyana Aquí a todo el mundo Le gusta hacer críticos Cuando nos hacen falta Vale Vale En serio Otra vez igual Otra vez igual Pero por qué no le hacéis los críticos Pero bueno Ilyana A ti te lo perdono Porque tú haces crítico siempre Pero mamma mía Qué mala suerte Vale Avanzamos un pelín con Soce Soltamos aquí No sé a quién tenemos A Gatry Ay Pues lo teníamos que haber soltado Para el otro lado Ilyse A ver qué tal vas tú Contra este señor Equilibrado Solo que tenemos Bastante menos vida que él Pero bueno Puede rentarnos Vamos a robar a este No tiene nada que robarle Normalmente En este tipo de capítulos Los enemigos que dejamos vivos Nos dan experiencia Más probablemente De la que nos darían Si los matásemos Por eso no estoy acabando Con todos los enemigos Le haces algo Con la jabalina Dos Treinta y siete De golpeo Vale Esto si nos renta Un pelín más Ahora no activa Habilidad ¿Verdad? Soren Ni crítico Ni nada Bueno Mejoramos destreza Algo es algo Vale A ver qué tal vas tú Contra el Mordekai Uff Nos ataca doble Y con cien por cien Que va Que va Que va Que va Quita Vale Un tronecito Uno de crítico Si aquí da crítico Yo ya fliparía No, no, no Pero bueno No está mal ¿Y qué más vamos a hacer? Creo que voy a dejar Al S aquí Mientras acerco a Ike Aunque bueno Podría también empujarle Empujar a Ike Y ya debería llegar aquí Efectivamente Machacacor 10 Antilaguz 20 Pero 65 Nada más de precisión Y luego nos quedamos vendidos En cuanto a vida No, me conviene Atacarle antes Con fuego Así que voy a dejar Al S Delante Esperando Acerco aquí a Ike A Yil Para rescatar Luego Por si fuese Necesario Y poquita cosa más De momento No necesitamos Ni curar Ni nada Cuidado con esto De aquí Vamos a encerrarlo Con esos dos Y poco más ¿Sería su hermano? ¿Es el hermano? ¿Podemos hablar? No ¿Cuánta vida le queda? 12 PV Vale Lo que vamos a hacer Quiero ver el diálogo De Ike No nos deja hablar Pada de acero 10 Machacacor 70 Pues Machacacor Lo que nos da Mayor precisión Vale Y ahora ya debería tener Vía libre Soren Con su buena precisión Para acabarlo 89% A su casa El colega Subimos casi Un nivelazo A ver en que acaba esto Ha costado Gente Me ha costado Mucho Tormut Tormut ¿Reactivo Seleccio No 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 Nos Ni Ni Ma Ni 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 La verdad que yo tampoco Podrían explicar algo Podrían explicar algo ¿La ha secuestrado? 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 ¿Listo? 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 a traducir. Pues yo no me fío del Naesala, la verdad. No me fío yo un pelo del Naesala. Te está lavando el cerebro, tío. Vale, pues capítulo con un final bastante siniestro. No sé lo que le van a hacer al príncipe Raisson. Pero bueno, lo dicho, capítulo completo, largo, complicado. Os digo que he tenido que intentarlo varias veces para no llevarme ninguna. Aquí obviamente reinicio cuando me matan a alguien porque no me gusta que se me mueran los personajes. Y nada, lo dicho. Si os ha gustado, dejad un like, suscribiros si no lo estáis, comentad lo que apetezca. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.